Bienvenidos amantes del blockchain, en el día de hoy hablaremos de los eventos en las criptomonedas y que está pasando con las DAB de IOS, porque hay mucho desarrollo alrededor, entonces Jayza nos va a informar sobre todos estos acontecimientos. ¿Qué tal Jayza? Un saludo y cuéntanos que está pasando en el mundo de las blockchain y las criptomonedas. Pues sí, básicamente hay muchos eventos en los cuales ya se empiezan a levantar en esta época del año, ya sea para finalizar el año, para iniciar el siguiente. Muchos de estos eventos están en diferentes partes del mundo, pero también en América, empezando por un par que estará en Latinoamérica, específicamente Viva la Cripto, en Monterrey, en noviembre, y otro, el Blockchain Summit LATAM, o Latinoamérica, que será en Bogotá, a finales de este mes. Entonces, creo que es importante estos pares de eventos para que las personas que quieran asistir puedan acceder a estos eventos. Me acaban de decir que Charles Hopkins de Cardano va a estar en el evento de Monterrey, el evento de Bogotá, también van a haber varios presentadores, bueno, buenas charlas. También en Austin ya empiezan a hacerse los preparativos para el Blockchain, el Bitcoin Summit, que va a hacerse, creo que a principios de, ah, en diciembre, en Austin, Texas. Entonces, eso también va a ser interesante para gente que vive en esta área del mundo. Y, bueno, para el siguiente año ya empezaron a salir los boletos de Anarcapulco. Anarcapulco por Dollar Vigilanti o Jeff Berwick. Ya pueden empezar a comprar sus boletos. Este va a ser a partir de febrero del próximo año. El año pasado, o este año, a principios de este año, estuvo muy interesante. Fue un hotel muy, 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 este, lujoso y tuvo gente muy interesante dando pláticas. Fue en Acapulco y, bueno, fue una muy buena experiencia para la gente que asistió. Mucha gente del grupo local aquí en Bitcoiners, en México, pues pudieron ir y pudieron interactuar con varias diferentes monedas. Creo que fue muy interesante para el grupo como grupo para aprender sobre todo el ecosistema. Y, bueno, creo que esto va a ser excelente moviéndose hacia el siguiente año. Ok. Y, por otro lado, una de las comunidades que han estado muy, muy, muy desarrollándose muy rápidamente es el ecosistema de IOS. Hay mucha información. Mucha de esa información quizás no llega al mainstream porque quizás mucha de la gente está dividiendo su atención entre lo que pasa en Ethereum, lo que pasa en Bitcoin, Bitcoin Cash, etc. Entonces, pero bueno, IOS también está generando una cantidad impresionante de innovaciones, de información, de, en este caso se llaman DApps, aplicaciones descentralizadas. Y una que está consolidándose y teniendo un gran éxito en estos momentos precisamente es BetDice. BetDice es una DApp que actualmente está gestionando casi 4 millones de IOS, o sea, aproximadamente como unos 20, 20, 25 millones de dólares de volumen cada 24 horas. Esta aplicación que pueden ingresar yendo directamente a BetDice.io y, bueno, perdón, BetDice.one. Y, bueno, básicamente es un juego de azar. Ustedes pueden apostar sus IOS o su DICE y ganar dinero o perder dinero. No es, este, muy importante la gente que, que, que le gustan mucho las apuestas, de que, bueno, que apuesten con moderación, no apuesten en la casa o en la quincena o la renta, porque sí pueden perder. Y al ser una DApp también no hay realmente una entidad a quien te puedas quejar, cada quien es responsable de su dinero. Pero, bueno, esta aplicación está, pues, captivando el mercado de DApps. Realmente es una aplicación que no tiene mucho de haber salido. De hecho, aquí tengo el porcentaje de crecimientos de 433% en las últimas 24 horas. El volumen de 8 años, de 7 días, perdón, es de más de 8 millones de IOS. Entonces, bueno, es algo que, que es realmente impactante. Así es, por 6. Por 6, sí. 5. Entonces, pues, está en primer lugar, ya pasó a lo que es IOS Nights. IOS Nights tiene 993 IOS de volumen en las últimas 24 horas. Pasó a IOS Win, que es otra plataforma de juegos, o de más bien de puestas. Y Chintai es otra aplicación que también ha recibido muy buenas, este, si le quieren llamar, muy buenas revisiones o muy buenos comentarios. ¿Por qué? Porque es una aplicación de IOS, una wallet, en el cual te permite a las personas pueden delegar su IOS para que otras personas utilicen el poder de CPU, el poder de RAM, el poder de la red, utilizando IOS de otras personas y ganando o pagando un interés por ese IOS. Entonces, es muy, muy, muy interesante esa aplicación. También me gustaría a la gente que ya está advertida en IOS y que quiere saber cuáles son las cosas nuevas que están saliendo, que chequen Chintai, porque realmente es una aplicación muy interesante. Bien, pues, esas son básicamente mis noticias por parte de IOS. También ha habido algunos podcasts que he estado siguiendo que quiero recomendar. Todos están en inglés, pero uno se llama IOS Podcast y otro se llama IOS DApps, que básicamente se dedican a reportar las nuevas aplicaciones que están saliendo en IOS y a entrevistar a las personas que se programan de estas nuevas aplicaciones. Una aplicación que yo uso dentro de IOS, que realmente ya empezó, pero no está, podemos decir, en el 1.0 en versión de producción, es Tribe. Tribe es una red social similar a Stimit, el cual, este, Tribe permite a las personas, pues, generar, este, publicaciones, escritos y ganar de la reputación que se tiene en la comunidad. He estado, pues, publicando, constantemente, actualmente tengo 10 publicaciones, mientras 9 publicaciones terminadas. Espero tener hoy la décima. Y, bueno, puedes tú ganar Tribes de la reputación de las estrellas que te pongan en las personas que leen tu artículo y, bueno, es una muy buena iniciativa, sobre todo para la gente que quiere ganar criptos sin tener que programar o hacer algún proyecto en especial, sino que ellos simplemente quieren ganar criptos ahora. Y también si quieres ganar IOS, ¿por qué? Porque obviamente Tribe, tú puedes ir a mercados descentralizados y venderlos por IOS y así básicamente obtienes IOS, ¿no? Para, para, para decir que ya tienes, ¿no? O comprar otros tokens de otras DApps que actualmente están en el mercado que puedes usar. Entonces, bueno, este es un buen DApp que te permitirá a ti generar otra aplicación que me gustaría. O, bueno, sí, es una aplicación, pero me gustaría a la gente que no sabe tanto de IOS, de que dices, bueno, yo quiero entrar a IOS, pero ¿cuál es la mejor aplicación para entrar a la mejor wallet? Hay una que se llama Scatter, si utilizas Chrome, es una extensión de Chrome. Es muy similar a Metamask, pero es importante, ¿por qué? Porque con Scatter tú puedes loggearte en muchas de estas aplicaciones basadas en web. Estas DApps, para que puedas entrar o para, o el mismo mercado descentralizado para que lo puedas usar, te va a pedir que entres a, que logres a tu cuenta en Scatter, y ya una vez entrado en tu cuenta Scatter, ya podrás poder mover los fondos. Ahora, si estás en móvil, una que me ha gustado mucho, hay dos. Una que utilizo y ya lo he estado usando por varias semanas, se llama Links IOS, L-Y-N-X IOS, y otra se llama Meet.One. Meet.One es una wallet que, más allá de ser un wallet, es como que un ecosistema, como que te dan, se conecta con DApps, se conecta con juegos, se conecta con diferentes servicios. Entonces, se vuelve casi como un centro comercial de IOS, ¿no? En donde puedes hacer diferentes cosas con IOS desde el mismo wallet como tal, pero que aparte, pues, obviamente manejas tu cuenta y manejas tu lista de contactos y puedes enviar IOS a las personas que quieras. Entonces, bueno, chequen esas dos aplicaciones. Creo que esto es como que un kit de información que se ha concentrado en esta comunidad de IOS y que espero que llegue rápidamente y que la gente lo pueda implementar para que empiece a versarse un poco más. Así es, ya saben que pueden revisar esta información en la descripción del video y entrar todos los curiosos de la blockchain a investigar sobre IOS y las DApps que se están creando en este entorno. Entonces, ya saben, esto fue Amantes del Blockchain. No olviden seguir también todos los eventos que están pasando por la blockchain y las criptomonedas y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.